Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a estar preparando unas deliciosas pechugas rellenas, ojalá y les guste esta receta y la preparen. Bueno aquí tengo lo que voy a necesitar, los primeros son las pechugas, aquí tengo la pechuguita, bueno todavía no está condimentada ni nada, aquí la tengo sobre ella está limpia, champiñones, aquí también ya los tengo, zanahoria que ya la tengo ralladita, este es el poco que voy a utilizar, es la mitad de una zanahoria, cebolla, ajo, crema, queso crema, chile jalapeños, bueno yo voy a estar usando dos y ya los tengo limpios, ya le quite las semillas, brócoli y eso es todo, eso es lo que vamos a necesitar para poder preparar las pechugas rellenas, bueno entonces ahorita yo lo primero que voy a hacer es poner a cocer los chiles, porque no quiero que salga así demasiado picante, si ustedes quieren que su salsita, porque esto es para la salsita, le salga picante, pues no los vayan a cocer, bueno yo sí los voy a cocer porque quiero que salgan nada más un poquito picantes, bueno esto es lo que voy a poner a cocer ahorita y voy a picar la mitad de esta cebolla y dos dientecitos de ajo, y bueno aquí ya piqué la cebollita, miren les dije la mitad de la cebolla, eso fue lo que le puse, y lo vamos a guardar aquí y ahora vamos a picar también dos dientecitos de ajo, bueno lo que hice fue mejor rallar, bueno si ustedes tienen un rallador así, rallen el ajo, ahí está miren el poquito, ahorita voy a comenzar a picar los champiñones de esta manera y así los vamos a hacer todos, y ya tengo listo aquí los champiñones, ahora vamos con el brócoli, vamos a hacerlo pequeñito, le vamos a quitar las ramitas y un pedacito de tronco al dejarlos así miren pequeños y así lo vamos a ir haciendo todo, y listo, bueno ya esto era lo último que nos faltaba, ahora lo que vamos a hacer es poner a sofreír la cebolla y el ajo, le vamos a poner un poquito nada más de aceite solo para que no se pegue, y ponemos la cebolla, y el ajo, y también le vamos a poner la zanahoria, cebollas muy bien, y le ponemos el brócoli, y le ponemos todo el brócoli, y revolvemos y lo último que son los champiñones, también se los ponemos y lo condimentamos al gusto yo solo lo que le voy a poner aquí es sal y un poquito de pimienta en polvo ahora lo voy a dejar cocer por unos 8 a 10 minutos, o hasta que ya esté cocidito el brócoli lo voy a dejar a fuego medio, y lo voy a tapar y ahorita lo que vamos a hacer es licuar, voy a poner los 2 chiles jalapeños, la crema y el queso crema del queso crema solo le voy a poner la mitad, le voy a poner un poquito de sal y ahora sí a licuar y ya que está licuado lo vamos a poner a cocer, le voy a poner un poquito de margarina y lo vamos a poner a cocer por unos 5 minutos esto ya está, ahora vamos a arreglar las pechuguitas, a ralearlas lo más delgado que podamos y el sabor está muy rico, como les dije solo lo condimenté con sal y un poquito de pimienta y aquí tengo las pechuguitas, miren así es como traté la manera de ralearlas lo más que pude esta lo voy a condimentar, le estoy poniendo sal y unos granitos de pimienta, de pimienta negra y ahora sí lo vamos a rellenar, le vamos a poner lo que sofreímos lo que sofreímos, miren así es como me quedó y así le vamos a poner lo que quema y la vamos a cubrir muy bien para que no se salga y listo, miren así es como quedó miren, salen muy pero muy ricas y así vamos a hacer todas y así enrollamos y enrollamos y listo ahora las vamos a poner a freír y ya y ahora sí vamos a freír nuestras pechuguitas las vamos a freír a fuego lento y las vamos a tapar para que se cojan muy bien y miren como están quedando ya saben ahorita les voy a dar la vuelta miren ya se están dorando y así a fuego lento se les va a cocer muy pero muy bien esta todavía le falta lo vamos a dejar así para acompañarlas estoy haciendo un poquito de arroz miren ya está hirviendo a este solo le puse sal no le puse otra cosa más y ya está listo este delicioso almuerzo estas deliciosas pechugas rellenas ahora voy a comenzar a servir y listo miren todas estas fueron las que me salieron me salieron 6 pechuguitas rellenas voy a comenzar a servir solo estamos Alessandro y yo y la bebé este mi suegra no está pero le voy a guardar allí unas a ella y a Angeli me imagino que le van a encantar voy a ponerle la salsita miren así es como quedó la salsita le voy a poner acá abajo así y encima le voy a poner la pechuguita miren como quedó ahí ya me imagino que por dentro está muy riquita está muy rica y se coció bastante bien como les dije allí hay que coserlas un rato a fuego bajo bien bajo para que se cosa muy bien por dentro y ya cuando cuando esté bien cocidita por dentro le ponen un poquito más de fuego para que se dore yo así fue como las hice ojalá les guste esta receta y la raga yo la estoy acompañando estas pechuguitas con arroz ahí ustedes pues si quieren pueden hacer unos pireitos así es como queda este platillo bueno allá van a ver ustedes cuando partamos la pechuguita y como se ve lo de adentro bueno entonces voy a terminar voy a servir mi plato y nos vamos a ir para la mesa y miren ya está servido lo estamos acompañando con un rico jugo de naranja miren miren ahorita si ahí viene alessandro a almorzar y ahí está vamos a ver que te parece se mira bonito se mira bonito y está rico también hola diga mami hola hola si ya está para que no se te la diga miren esta niña esta hermosa niña ya quiere comer también pero ella ya comió que tiene hongos si tiene honguitos tiene también brócoli zanahoria cebolla y ajo la salsa es la de siempre o no no esa solo lleva este queso lleva queso crema y crema y chiles a la peña está rica no le puse lo que le pongo a la otra salsita pero si es está algo picosita verdad un poquito miltomate no 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 esta no le puse a la otra si le pones va a la otra si le pongo le pongo más cosas a la otra le pongo miltomate le pongo cebolla ajo en cambio esta no esta mas liquida bueno de pequeño como lo que harás no si asi esa no esta asi demasiado liquida esta algo algo durita asi es como quedo esta receta ojala y a ustedes tambien les guste y la preparen bueno aqui lo voy a dejar con este video ojala y les guste a ustedes como siempre muchísimas gracias por su apoyo ojala y preparen estas delicitas pechugas rellenas nos vemos en el proximo